Has llegado hasta aquí porque te interesa conocer el significado de Genaro. Genial, ya que te contamos todo lo que se sabe sobre este bonito nombre que gozó de bastante fama hace unas cuantas décadas. Así, hablamos del origen de Genaro, la personalidad de Genaro, el santoral de Genaro y numerosas curiosidades acerca de esta denominación. Genaro, el significado de Genaro es muy claro, enero. ¿Pero por qué quiere decir esto? Os lo explicamos justo a continuación. El origen del nombre Genaro es latino, ya que proviene de Ianuarius, mes que hace referencia a Jano, el dios de los comienzos y de los finales. Los hombres que llevan por nombre Genaro suelen ser educados, encantadores, elegantes y divertidos. Los trabajos en los que destaca son los de juez, abogado, banquero y directivo. Es perfeccionista y responsable, cualidades que también les pide que refuercen a todos aquellos que colaboran con él. Son afectuosos con sus parejas y con su familia, lógico si tenemos en cuenta que no les gusta pelearse con nadie. La onomástica de Genaro se celebra el día 19 de septiembre. La onomástica de Genaro se celebra el día 19 de septiembre. El nombre de Genaro también se puede utilizar con otras variantes, caso de Genaro o de Januario. Respecto a los diminutivos de Genaro, habría que mencionar Gena y Naro. La variante femenina de Genaro es Genara. El número de la suerte de Genaro es el 5. el número de la suerte de Genaro, habría que incorporar por la suerte de Genaro no catómonos. El número 3 que sonríacos.